¿Qué pasa mapaches? Bienvenidos de nuevo al canal de Soy Un Mapache. Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hacer unos carteles para evitar que la gente siga tirando basura por la montaña. Un proyecto que creo que es muy necesario, porque creo que aún hay mucha gente que se tiene que concienciar un poco en este sentido. Y en esta ocasión, pues quiero darle las gracias por todo su apoyo y colaboración al canal de Todos Somos Reciclaje. Lo dejaré por aquí arriba en una tarjeta, que es un canal que vengo siguiendo desde hace muchísimo tiempo y que te da información de todo tipo acerca de cómo se recicla todo. Bueno, es que ir a verlo, ir a verlo porque es una pasada de canal. Así que os invito a echarle un ojo al canal de mi amigo de Todos Somos Reciclaje y ¡vamos con el vídeo! ¡Vamos a ello, mapaches! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!